¿Hay algo de lo que esté arrepentido de lo hecho en su carrera periodística? Tuve un problema coronario grave, tuve cinco minutos muerto y me internaron. Esa noche el invitado en el programa era Menem. Entonces cometí el error de que él oficiara, si hiciera las preguntas de sí mismo... ¿Y el error que usted recuerda también en su carrera periodística es ese? Dejarle, no. Dejarlo conducir. Me parece horrible lo que hizo.